El gobierno sandinista a través de la alcaldía de Managua asistió este lunes a familias de los diferentes distritos de la capital afectadas por las recientes lluvias. La comuna dispuso de un fondo de emergencia social para construir viviendas solidarias para las familias más vulnerables de estos barrios. Le doy gracias a él, todo lo que está haciendo y que seguimos adelante con él porque él ha hecho la obra que dio un presidente. Fue horrible porque las bebés se mojaron y la lluvia, se nos cayó el techo y todo el mundo pegando gritos, llorando porque es un susto muy grande. Y yo le doy gracias a Dios y al gobierno porque nos ha sabido responder. Tras realizar un recorrido por las viviendas afectadas y puntos críticos, la secretaria general del Consejo Municipal de Managua, compañera Reina Rueda, destacó el apoyo humanitario de los gabinetes de la familia y la juventud. Y esta es parte de la atención, le vamos a brindar lo que es la construcción de su casita, que dura como todos sabemos máximo una semana, va a estar lista ya, ella va a estar segura ya en un lugar digno. Y esta es parte pues de la atención permanente que tenemos para la familia y nosotros de acudir y con la lluvia que nosotros tuvimos anoche, todas nuestras delegaciones estaban pendientes, nuestros delegados del Poder Ciudadano, pendientes de lo que sucedía en cada uno de los barrios de los diferentes distritos para atender a lo inmediato a las familias. Precisó que se registraron viviendas afectadas en el barrio Colonia del Memorial, Santa Catalina, Omar Torrijos, William Galeano, Ángel Valentino, Fantasma y el barrio Dios Provera.